Vamos a ir con May, con May Akersen, nuestra compañera, porque una víctima más de las famosas viudas negras que últimamente se están viendo mucho, yo creo que existen desde hace mucho tiempo, lo que nos estamos animando es a denunciar y a contarlo. Más hombres le ponen el cuerpo y se animan a contar las experiencias tremendas que pasan con estas minas. Exactamente, está dando como menos vergüenza, porque en realidad el que le tendría que dar vergüenza es a ella y no a él. Vamos a hablar con Walter, que es quien fue... La víctima. La víctima de esta mujer, que se sabe el nombre, ellos se conocieron por Tinder. Es así, May, contanos un poquito la historia, May. Sí, así es, Maju, se conocieron por Tinder, obviamente, Walter, con un objetivo que era amoroso, un objetivo naif, mientras el objetivo de la otra persona era el de una estafa. Así Walter cayó en la trampa de una viuda negra, porque la invitó a su casa y ella procedió a drogarlo y de esa forma robarle todo lo que tenía. 20.000 dólares se llevó de la casa. Los ahorros de toda su vida. Y él se lo tuvo que llevar los... Los ahorros de toda su vida y a él se lo tuvieron que llevar los bomberos directamente al hospital Tornú, porque había perdido el conocimiento. Vamos a hablar con Walter, que por suerte, hoy lo vemos impecable. Está recuperado, pero bueno, no sabemos si está recuperado del robo que sufriiste. Sí, estamos un poquito mejor, se puede decir. Un poquito mareado, pero bueno, por toda la situación, todas las presiones de haber estado una semana sin estar trabajando y otras cositas más. Pero bueno, acá estamos. Estamos un poquito mejor y bueno, trabajando, colaborando con la justicia y por sobre todo, agradecerle a ustedes, a todos los medios que están aportando un granito de arena con todo esto, porque se tiene que saber, se tiene que dar a conocer, seguramente a la chica que la debe conocer, a los muchachos también que estuvieron con ella también. Es importante que se sepa, porque digo, Walter, vos la conocés a ella por Tinder, así empieza esta relación. Exactamente, sí, exactamente, sí, exactamente. Digo, ustedes se machean, digamos, se dan como... No, una relación corta, no es... Empiezan a hablar por WhatsApp, ¿cómo es? ¿Cómo? Ustedes se dan como... No, 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 es por la aplicación, es por la aplicación, ya la primera vez que la usaba, es como si fuese, sí, como un WhatsApp, bueno, donde hay ciertas coincidencias en el momento del programa. ¿Y esta era la primera vez que se veían, Walter? ¿Este era el primer encuentro que tuvieron con ella? Exactamente. ¿Ella por la charla que ustedes tuvieron? Exactamente. ¿Pudo imaginar tener la fantasía de que vos en tu casa podías tener algo de dinero, que podías tener bienes caros? No, 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 nada, nada. No, no creo, no, no creo. ¿Walter Coco? No creo no, porque yo tengo una foto y después estaba con la moto, nada más que... Se la juegan, se la juegan, claro. Hay infinidad de motos en la calle, así que, nada, es una cuestión de acá de que están haciendo este trabajo y bueno, depende de lo que encuentran, ahí se ve cómo se maneja. Walter, sé que es difícil y hasta da inclusive un poco de vergüenza mezclada con bronca, ¿no? Pero, ¿cómo fue la situación? ¿Ingresa a tu casa? ¿Crees que te puso algo en la bebida? No, vergüenza no, vergüenza no, quizás bronca. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó, digamos, para que ella se lleve el dinero, que vos te lleven los bomberos? Pues la verdad es tremendo eso. Y lo que pasa que, bueno, yo, digamos, la justicia actuó rápido, los bomberos también, mejor dicho, porque creo que ni bien yo tuve la lucidez en un momento de pedir auxilio, que me escucharon los vecinos, ahí llamaron a la policía de los bomberos y ellos seguramente me derivaron enseguida al tornú. Pero, ¿qué pasó previo? Así que tengo que ir a retirar los análisis. ¿Qué pasó previo a ese pedido de auxilio? ¿Previo a esto? Estuvimos tomando algo afuera. ¿Cómo? ¿Previo a ese pedido de auxilio? Digo, ¿cómo fue, digamos, para saber cómo ella actuó, no? ¿Se conocieron en un bar, fueron a tu casa, tomaron algo en tu casa y crees que ahí te puso algo en la bebida? Claro, sí. Estuvimos tomando acá en la esquina un café, unas gaseosas, con algo más, lo más bien. Después terminamos, ella dijo, bueno, yo ya no quiero seguir comiendo la torta que estaba comiendo. Le digo, bueno, querés que caminemos, querés que demos una vuelta en el auto, vamos para Palermo. Todo bien intención. Sí, claro, una cita. Nada más, charlar, conocernos, y en ese momento me dice, pero vos no vivís por acá, que me habías dicho, y yo digo, sí, vivo por acá. Ah, podríamos tomar una cerveza, entonces algo. Y yo, sí, a mí me gusta la cerveza, justamente tengo cerveza en casa, así que no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, vinimos. ¿Y ahí en algún momento? En ese momento ella preparó un trago, primero fue al baño, después fue a la cocina, dijo, dejá que yo lo preparo, que yo sé, yo hice un curso de coctelería, algo así, me dijo, bueno. Sí, claro, ahí le metió. Ahora, Walter. En ese momento yo me corro un poquito y pongo algo de música, y ahí ella es cuando prepara el trago. Sí, la bebida. Walter, si me esperás un segundito, esperame un segundo ahí con May, porque quiero hablar con Sebastián, que es especialista en ciberdelitos, un amigo de la casa. Sebastián, lo que quería preguntarte es, si hay cada vez más, digo, porque se me hace que a raíz de la pandemia ha sido como una oportunidad para que estos ciberdelitos crezcan, digo, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? ¿En qué nos tendríamos que fijar o con qué tener cuidado? Hola, ¿qué tal? Hola, Sebas, gracias por la comunicación. No, no, por favor, un placer, estaba escuchando el caso de este muchacho, una lástima y entiendo que es una situación desafortunada. Mirá, escuchando el caso hay como dos variables. Por un lado, hay que entender que las redes sociales y las aplicaciones e internet en general son un medio de comunicación en donde todo tipo de peligros, en este caso hoy estamos hablando de las estafas amorosas, por llamar de alguna forma, las viudas negras, como lo llaman, pero podría ser, hemos charlado sobre grooming, que es la pedofilia, y lo que pasa es lo mismo, que es cualquier persona que quiere cometer un delito, que quiere cometer un daño, encuentra en las redes un medio para encontrar víctimas. Y en ese sentido es importante saberlo y no hay ni que magnificarlo ni que subestimarlo, digamos. Las redes son un gran medio para encontrar víctimas porque pueden estar abordando un montón de potenciales víctimas al mismo tiempo. Escuchando el caso recién veo que hubo ciertos recaudos que yo suelo recomendar, como por ejemplo, no encontrarte directamente en una casa. Claro, fue en un bar. En un bar público. ¿Cómo? Sí. Sí. Claro, porque Walter primero va a un bar. Claro. Exactamente. Entonces, en el caso de Walter, lo estaba escuchando recién, si nos ponemos a pensar lo que le pasó a Walter, le podría haber pasado con alguien que conoció en Tinder o con alguien que conoció en un boliche. Claro, claro. No sé si están los boliches, pero digo, conceptualmente, él tuvo ciertos recaudos que mucha gente no suele tener. En el auto, en cualquier lado. Claro. Ahora, Sebastián, ¿cómo sabes si es un perfil falso, si es inventado? ¿Cómo te das cuenta de eso? En este caso en particular, ¿no? Porque después, bueno, uno puede conocer gente en la calle, qué sé yo, en un bar, en cualquier lugar. Pero digo, ¿cómo te das cuenta que un perfil es falso? Mirá, yo creo que hay dos variables de detección. La primera tiene que ver con ciertas sutilezas durante la conversación. Por supuesto que no es algo matemático, pero muchas veces uno se encuentra con que estas situaciones uno encuentra, digamos, si se quiere, en el caso este que tiene que ver con lo amoroso, un levante demasiado fácil, demasiado funcional, que va todo demasiado rápido. Claro. Que podría ser legítimo porque puede pasar, pero digo, son pequeñas sutilezas que uno puede tener en cuenta. Lamentablemente, insisto, la mejor forma de por lo menos chequear que lo que nos dijeron por las redes tiene cierto sentido es encontrarnos en un lugar público, eventualmente encontrarnos con gente la primera vez, que no va a prevenir todos los casos. Por eso comentar esto, que el caso que escuchamos realmente es un detalle más que algo clave en el caso que la conoció por Tinder, porque tuvo los recaudos, pero mucha gente no tiene los recaudos y se encuentra directamente en un hogar y puede caer alguien con otra cara de lo que dijo, con otras intenciones. Entonces, intentar minimizar la exposición a lugares privados en la previa, son formas de aunque sea achicar bastante el riesgo, aunque por ahí no lo reducimos totalmente. Es un caso muy complejo porque por ahí queremos solucionar todo a través de las redes, pero hay problemas que están más allá de las redes. Walter, sabiendo lo que te pasó, vos tomaste todos los recaudos necesarios, hiciste todo bien. Ahora, sabiendo que te pasó esto y pensando de qué manera también podemos advertir a otras personas para que no les pase, ¿Hubo algo en la charla o en el encuentro que a vos ahora te hace ruido y que decís, quizás esto me lo debería haber tomado como una señal de alarma? Lo que pasa es que en una primera instancia uno actúa de buena fe. Tal cual. Por sobre todo, de buena fe, con códigos, pero... No siempre el otro lado es buena la respuesta. Digamos, no tenés que, digamos, estas aplicaciones que son muy conocidas y que la usa mucha gente, habría que darlas de baja, porque se está exponiendo un montón de gente. No todos van a tener los mismos recaudos en encontrarse en algún lado, o sí se van a poder encontrar quizás, pero en el momento de que compartan algo, alguna bebida, o se toquen, ahí es donde va a estar el tema. A propósito de esto... Donde esa persona, cuando la tocó a la otra y se desvaneció, yo que estoy al lado, yo no sé si es la novia, es el amigo, le está ayudando, al contrario, capaz que voy yo y la ayudo, y al revés, me dicen, no, dejá que yo me encargo, porque es tema mía, yo la llevo, la subo al auto, se la llevaron, la violaron, le hicieron cualquier cosa, o al hombre también. Entonces, es una situación muy difícil y creo que esto viene, a mi entender y a mi opinión, esto viene en aumento, porque es una modalidad muy fácil de hacerse plata, de hacerse defectos personales de uno, y que lo pueden aplicar en cualquier momento. Sí, tal cual. Yo me podía, podía haber estado en el café, le decía, vamos a dar una vuelta en el auto, compramos una cerveza, la tomábamos arriba del auto... Y también podría haber sido al revés, ¿no? Y me dejaba tirado de la calle y se me llevaba en el auto. Sí, o podría haber sido al revés también, Sebastián, en la pandemia, y en los últimos años, en general, estas aplicaciones han ido en aumento de una manera impresionante. Lo usan desde los 17 años a los 50, las más diversas personas, ¿no? Ya dijiste que en la primera cita, yo creo que ni en la primera, segunda, tercera o cuarta cita podés llevar a tu casa a alguien que conociste, por ejemplo, a través de esta aplicación. ¿Cuarta cita? Bueno, pará, en un momento, depende quién, Meki. Sí, claro, porque vamos a habilitar porque... Yo creo que llevar a tu casa a una persona desconocida, tenés que... Pero él lo vemos también, pero para el caso se lo debería haber hecho en el auto. Lo que le quiero preguntar concretamente a Sebastián es que... Sí, lo que pasa, perdón, ¿no? De banco, de aquí, igual. No, claro, pero Sebastián, lo que yo quiero saber es qué es lo que tenemos... Lo que pasa, que yo a esta chica la podría... Yo quiero saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que hay que saber, a ver qué es lo que hay que enseñarle a un hijo o hablarlo con una amiga para un amigo. Te puede pasar en la segunda o la tercera cita también. Le abrí la puerta de tu casa en la segunda o la tercera y te puede pasar lo mismo. Habrá recaudos, habrá recaudos que podemos tener. No, pero por ahí hay cosas que, digo, si ella te da un nombre, un apellido, no sé si vos sabés mejor. Claro, si conocés más a la persona. Lo buscás en la FIP, qué sé yo, identificar. Si te fijás si está en el Veraz, por ejemplo, no sé si está en el Veraz. Ojo, los majos que te sacan deuda. Yo te busco en el Veraz. No, yo le he buscado a mis amigas a ver la investigación que le hago. Hay ciertas cosas, exactamente. Eso quiero saber, Sebastián. ¿Qué tenemos que hacer? Es una huella digital o nuestra identidad digital, que es lo que dejamos en las redes. Y a mí me parece que estos sí son ciertos recaudos sumados a los que ya mencionamos, de buscar primero un encuentro, un espacio público, más gente. Me parece que esto sí es importante lo que están mencionando, que es el tema de la identidad digital. O sea, hoy en día la gente, insisto, nada de lo que digamos va a ser matemático. O sea, uno puede caer igual porque los riesgos pueden ocurrir. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero por lo menos si yo estoy hablando con alguien que me dice que tiene un nombre, que tiene un apellido, que lo puedo buscar en Facebook, lo puedo buscar en Instagram, lo puedo buscar en Twitter, puedo hacer cierto chequeo en Google. Cosas mínimas, básicas, para ver que esa persona tiene una identidad digital que correlaciona. Pará, pero ¿y esa identidad? ¿No debiera chequearla también la plataforma? En ningún lugar del mundo la plataforma es responsable, porque a mí me lo está presentando la plataforma, como que se llama Sebastián Bornik. Entonces yo también le creo a la plataforma. Me viene mucho a la cabeza el caso del anestesista, que si no me equivoco fue a principios del 2017, que casi la mata a la chica que conoció por Tinder y a la que termina contratando. Una situación medio rara. Pero no es la primera vez que nos enteramos de cosas en redes sociales. Si yo quiero sacar un turno médico por un sistema, por internet, me pide que suba el DNI, me pide más o menos mi grupo sanguíneo, me pide que Maju llame y confirme que soy yo. Este tipo de aplicaciones, ¿no le piden nada a la gente para que garanticen quiénes son? Es un tema muy profundo de debate, porque obviamente hay un montón de aplicaciones que en la facilidad de registrarse generan un modelo de negocio que funciona, y hoy en día se pide el DNI generalmente para cuestiones financieras. A mí no me parece descabellado, creo que es para un sujeto de debate. No es algo súper sencillo de realizar, en el sentido de que complejiza en cierta forma la operación de la aplicación. Claro. Por eso, por ejemplo, es tan difícil que todo lo que es billeteras virtuales, fíjate que están muy localizadas porque tienen que trabajar muy bien para poder identificar los DNI de cada uno de los países donde operan. Son cuestiones, insisto, no es ni tan grave ni tan sencillo, pero es ese fino equilibrio entre que en internet las cosas sean fáciles y rápidas de usar y que sean seguras. Y yo creo que de cierta forma las plataformas van a ir avanzando. Yo siempre digo lo mismo, creo que lo hemos hablado alguna vez acá en el programa también, que es al final estamos los usuarios. O sea, cuando esté el Tinder que no te pide subir toda esa información y el Tinder que te dice para que estés más seguro tenés que subir una foto, firmar un documento, pim, pam, pum, ¿a dónde vamos a ir nosotros? ¿Vamos a ir al más seguro o vamos a ir al más rápido? Porque lamentablemente muchas veces las aplicaciones son negligentes o no cuidan, pero muchas veces también saben que si hacen esas cosas para cuidarnos, nosotros no vamos a ir a la competencia. Claro, obvio. Y te pide todo eso. Obvio. Bueno, hasta que tengas una ley que se lo exija a todas las aplicaciones y todas jueguen con las mismas condiciones, porque finalmente estamos los usuarios que están ganando plata las aplicaciones con nosotros. Sí, sin duda. Tinder cobra en muchos casos por algunos servicios. Ninguna red social te lo pide, ni Instagram, ni Facebook. De hecho, hay tantos perfiles falsos últimamente. Digo, pueden hacer varios perfiles con Sebastián Bortnick y no pasa nada. Él tendría que denunciar que son perfiles falsos. Bueno, hemos tenido acá casos de gente que le usaban la identidad. ¿Te acordás? De gente que le robaban la identidad para estafar a otro. Ahí se hace cargo la plataforma del daño que le está... O sea, yo no me puedo crear una red con tu cara y decir que soy majulosa, ¿no? Sí, debería poder verificarse de todos los nombres, ¿no? No a partir de tantos seguidores, sino que todos pudieran verificar quiénes son las redes, ¿no? Bueno, estamos como un poco atrasados de eso. De igual manera, las viudas negras, como se las conoce comúnmente, existen hace 20 millones de años porque lo que te pasa en Tinder, te puede pasar caminando por la calle o en un bar. Es decir, es la historia de siempre la viuda negras. Porque si no queda como que el culpable es uno, ¿viste? Y en realidad el chanta es ella o él, que son tipos que andan... Van, prueban, 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 prueban y alguno cae. Es así, es inevitable. Porque en el promedio alguno va a caer. Uno puede tener ciertos recaudos. Igual me resulta muy interesante todo el debate de la plataforma. Me parece que ahí hay un tira y afloje. Y al ser costo muy nuevo se está avanzando en las legislaciones. Pero a mí me parece muy importante lo que vos estás diciendo, Maju, que es, digamos, no responsabilicemos a alguien que es una víctima y que es como mala suerte. Podría haberse cuido un poco más, poco menos. Bueno, nos pasa a todos, pero la responsable acá es la persona que comitió el acto malicioso. Y no nos olvidemos que más allá de la plataforma está la justicia también, porque las leyes siguen siendo leyes, más allá de las aplicaciones que utilicemos. Tal cual. Ahora, Walter, digo, porque ahí estoy viendo las imágenes. Maju, si me permitís. Sí, sí, May. Sí, si me permitís agregar algo. Un factor que le había dado confianza a Walter es que la cara que usaba a esta mujer en las redes sociales era absolutamente la misma cara con la que se encontró en una cita. Por eso él no dudó. Pero te quiero mostrar algo, si podemos enfocar las manos de Walter. Porque a él, mirá las manos, las lesiones que tiene. Tiene lesiones en las muñecas, tiene lesiones en los nudillos. También tiene lesiones debajo del mentón. Ahora sí le podemos mostrar debajo del mentón. Pero ¿por qué? ¿Te ataron, Walter, o qué? Desconoce qué le pasó. ¡Ah! A él lo drogaron, lo ataron y estaba inconsciente. Lo único que recuerda es la lucidez que tuvo durante unos segundos para pedir auxilio. Luego se desvaneció nuevamente, lo llevaron al torno y aún desconoce con qué lo drogaron. Así es. Aparte la sensación de invasión. Sí, se prepararon los tragos, nos sentamos. Pasá, pasá. ¿Cómo? La sensación de invasión. Digo, vos dejás pasar a una chica a tu casa, y después aparentemente que ella hizo entrar a más personas. ¿Sabés cómo fue eso? Claro, claro, exactamente. Sí, yo porque vi los videos. Yo, digamos, la película me la perdí. Claro. Digamos, la vi cuando veo los videos de las demás notas. Porque yo no vi cuando me bajan los bomberos acá por el ascensor. De hecho, Maju, si mirá, esta cámara que se está enfocando ahora es la cámara que capta las imágenes de la viuda negra cuando baja, primero cuando llega con Walter al edificio, que suben por este ascensor que está al lado mío. Sí. Y la cámara capta todo. Luego, ella baja sola. En ese momento ya lo había drogado a Walter para que se desvaneciera. Baja a abrirle a dos cómplices que ingresan por la puerta, se cruzan con vecinos, que también dieron declaraciones, estos vecinos, y son los que también vieron algo sospechoso en esta mujer y en sus cómplices. ¿Qué fue lo que dieron de sospechoso, Walter, los vecinos? Bueno, uno de los vecinos, primero que justo estaba entrando con la señora y el perrito que viven al lado del departamento, entran y se queda parada ella, se queda dura, inmovilizada. Y la notaron como con un bajo, algún efecto narcótico o algo, como si tuviese, no estaba bien. No, estaba como un poquito vida, como si tuviese una cerveza. En un momento, Walter, ella probó del cóctel en el que te había dado de beber también la droga. Ella le prepara el cóctel, se lo da a Walter y vos sentís un sabor extraño y ella lo prueba, puede ser que también la haya afectado. Exactamente, sí, estaba amargo, ella lo prueba y me dice, sí, me parece que le falta algo. Le digo, sí, porque está amargo, sí, esto tiene que ser dulce, tiene jugo de naranja a acampar y tiene que ser dulce. Y después lo preparó un poquito más y ahí quedó mejor. Y después, bueno, después yo no me acuerdo... No te acordás más. ¿Cómo les puedo decir? No me acuerdo de que me empecé a desvanecer y me quiero agarrar de algún lado. De nada. No, es como que de repente se me nubló todo. Sí, se te apagó, se te apagó la tele. Me uní de todo y después me encuentro atado. Sí, hay que ver... ¿Un lado de manos? Claro, hay que ver si a esta chica no la están usando también para que... Para que se le entre, claro. ...de la pieza, con las manos así atrás, atado. Ahí fui cuando... No sé cómo me desperté, porque la verdad, me desperté... Si amás del peligro que no sabés qué te ponen. No me podía mover porque se ve que me habían atado demasiado fuerte. Y gritaste. Un momento horrible. ¿Cómo? Y gritaste. Sí, este... Bueno, me quería mover para poder pasar las manos por abajo. Este, pero se ve que me habían atado tanto o me había golpeado o algo, me caí quizá cuando me dormí. Este, que del dolor no... no me podía mover. Entonces ahí pude pedir tres veces auxilio, que fue cuando escucharon los vecinos. Y ahí otra vez se me nubló todo. ¿Walter identificaron? Se me nubló todo por vecino. Digamos, no me acuerdo nada. ¿Walter identificaron a la viuda negra? ¿La policía logra con las cámaras de seguridad identificar a ella o alguna de las personas que ingresó a robarte tu casa? La policía está trabajando... no. La policía está trabajando. La policía, el fiscal, todo está trabajando en el caso con las cámaras, con todo. ¿Y te dijeron si los tienen identificados de algún otro asalto como el que te hicieron a vos? Porque muchas veces estas personas no es que lo hacen una vez, sino que es una práctica habitual. Y no, y puede ser que sea exactamente... Para mí esto puede ser repetitivo, porque la chica sale, uno de los chicos de acá comenta que la chica sale, se quedó como cinco minutos afuera esperando a que vengan los otros dos muchachos. ¿Walter? Que no sé dónde estarían, o si serían dos chicas y estarían en otra casa también. Claro. Porque esto da para todo. Walter... Tranquilamente esto da para todo. Sí, una barra. Puede haber tranquilamente tres mujeres trabajando. Claro. Walter, a ella le reconocieron el rostro, ¿podrían reconocerle el rostro a través de las cámaras que hay en la calle, por ejemplo? ¿La pudieron ver claramente? Y en algún momento... Y lo que pasa es que hay muchas cámaras acá. Hay muchas cámaras. O sea que la policía debe tener la tecnología, la cámara que está acá, por ejemplo, está bien que había un poco de luz, pero yo creo que algún acercamiento o algo puede llegar a tener. Exactamente. Claro. Vimos los cómplices que vinieron de afuera, que si hay... Que estuvieron a lo mejor parado afuera. Ahora, no sé si seguimos con Sebastián en línea. Claro. Estoy, estoy. Walter, esperamos un segundo, porque te quiero preguntar, Sebastián, si hay alguna manera de llegar a esta chica, digo, investigando, no sé, el teléfono de Walter, ¿hay alguna manera de dar esa aplicación? No sé, ¿se puede ir la justicia y pedirle a Tinder? No sé, estoy tirando cualquiera, digo, pero... Es posible, es posible. ¿Hay alguna manera de seguir el rastro? Porque a lo mejor esta chica lo hizo con otros tipos que a lo mejor no se animan a denunciar. Digo, porque ¿cómo es? Yo no uso Tinder, entonces me cuesta entenderlo. El macheo este es como un me gusta en Instagram. Queda un registro. Exactamente, porque desde el momento en que hay un chat, es irrelevante, digamos, la característica o el detalle de la aplicación de cómo llegaste a chatear con esa persona, que por ahí es la característica de Tinder, que para chatear tenés que coincidir. Claro. Pero el momento en que estás chateando es una aplicación que conecta a dos personas, que cada una tiene un teléfono en la mano. Claro. Y desde ese momento se puede hacer una investigación, se puede, digamos, tiene que hacerlo la justicia. Claro, rastrear la comunicación. Se le puede pedir a Tinder en combinación con muchas de las cuestiones que está contando Walter, que hay cámaras y hay cuestiones, pero se puede hacer una investigación informática a partir de obtener la dirección IP, que es como un identificador que tenemos las personas cuando estamos utilizando un dispositivo. Y a partir de ahí se podría llegar a una persona. No es algo 100% infalible porque esa persona podría haber tomado ciertos recaudos para modificar la dirección IP que figure, pero la realidad es que en la práctica dudo que esto haya sido así. Es algo, no suelen ser tan profesionales. Claro, más alboleo. Y ahora, hay modo, Walter, vos tenés una foto de ella, no para que la muestren ni nada, pero digo, porque no se puede identificar, ahora los celulares tienen tanto sistema. No, no, no tengo foto. Ah, no hiciste captura de nada. No, yo era la primera vez que la usaba. La había escuchado porque hay otras aplicaciones más, tiendes, no sé qué otra más. Ay, pero no la venía usando. Lo usé, la abrí, justo se dieron un par de contactos que tampoco fueron contactos que venían de hace días, fueron un par de mensajes y ahí se coincidió todo en encontrarnos y conocernos y charlar, compartir un momento. Claro, tampoco vos estás pensando que vas a tomar una cerveza con una chica y te va a chorear. Claro, la verdad es esa, porque si no, no podemos salir de casa, viste. Pero no podés salir, exactamente, no podés salir a ningún lado. Está bien que estamos en cuarentena, pero no podés salir a... Sí, se supone que uno tiende a confiar, viste. Walter, en algún momento en el hospital... Pero yo pienso que la policía, perdón, 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 perdón. Yo pienso que la policía debe estar trabajando bien porque acá está, en la croce, está lleno de cámaras, hay un montón de domos. O sea que estas dos personas que entraron, que ella estuvo esperando, quedaron registradas en algún lugar. Esas personas se bajaron de un auto, se bajaron de un taxi, de un colectivo, caminaron por estas cuadras, tienen que estar, tienen que estar, así que es cuestión de darle un poco de tiempo a la policía. Walter, en el hospital, te dijeron si en algún momento tu vida corrió riesgo por lo que te dieron de tomar. No, tengo que ir mañana, mañana voy a ir a buscar los estudios y ahí me voy a dar, ahí vamos a ver, a ver si tenía algo o qué era. Es que sin duda tu vida corrió riesgo porque te dieron medicación sin conocer... ¿Qué es lo que está usando esta gente? Claro, te dieron medicación que te drogó completamente sin conocer tus antecedentes clínicos. Absolutamente tu vida corrió riesgo. Un peligro. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces en base a eso se puede saber qué medicación es, dónde se vende, cómo se vende, etc. ¿Dónde la pudieron haber adquirido? Walter, gracias, gracias por recibirnos, gracias May. Bueno, y ojalá tengas buenas noticias pronto. Sobre todo tus ahorros de toda la vida, es una guachada, la verdad. Bueno, el agradecido soy yo por el tiempo... ¿Eh? ¿Cómo? Que es una guachada lo que te hicieron, Walter, la verdad. Ah, sí, bueno. Sí, la verdad que sí. No me den ningún live ustedes, ¿eh? Te juro que no. Walter, cuídate mucho, gracias. Bueno, un poco de humor. Tal cual, tal cual. Cuídate mucho, Walter. Bueno, gracias a ustedes por este aporte que ayuda un montón, no solo a mí, sino a toda la gente. A todo el mundo. No, y además alguien que está viendo puede identificarla. Gracias. Sebastián, gracias también a ti. Sí, ya vamos a ir más en profundidad con estos cuidados que hay que tener con internet. Chicos, busquenlo a la FIP. No, gracias a ustedes por disfrutar de los temas y un abrazo a Walter. Una lástima a lo que le pasó y que, bueno, tenga sentido el humor. Un abrazo para todos. Tal cual, mi amor. Gracias, Eba, un beso grande. Gracias. ¿Qué hay que hacer entonces con las citas, Maju? Cuidan datos, chico. Cuidan datos, yo te lo busco en todos lados. Estamos en libre deuda, querido. Maju te saca la deuda del gas. No, y aún así te va mal. Claro, sí. No, no, ustedes mándenmelo a mí que yo te lo investigo. Pobre Walter, mi amor.